¿Tú haces de hacer terapia? ¿Vas a psicólogo? Bueno, sí, es algo que arranqué de grande ya. O sea, ya fui con mi paquete de conflictos gigante. Fuiste solo, ¿no? Te mandó tu madre. Fui solo, no me mandó mi mamá. Y me encantó, me encantó. Me encantó, me ayudó muchísimo. En mi experiencia personal lo recomiendo. A descubrir. A descubrir, sí. Y es también como tener una visión de afuera de tu mente, ¿no? O sea, porque uno en su mente... Yo ahora estoy leyendo un libro muy interesante que se llama La sabiduría de Juan Ruiz, que es un... Miguel... Sí, Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, que es un tolteca. Que hizo la filosofía tolteca, que hizo los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Exactamente. Es mi libro de cabecera. Exacto. Bueno, ese es un librazo hermoso, recomendable. Fernando Valer. Léalo. Yo, todos los días leemos, con mi pareja leemos un... Y te deja pensar, ¿no? Te deja revolucionando en la mente. Y él dice una cosa que es muy interesante. O sea, nosotros, todo lo que somos lo aprendimos a través del lenguaje. Y ese lenguaje es el lenguaje de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de nuestros profesores. Entonces, de alguna manera, todo lo que somos es lo que nos enseñaron. El aprendizaje empieza cuando uno empieza a cuestionarse. Eso es decir, ¿y si hay todo esto que me enseñaron es así? Exacto. Y ahí empieza la verdadera búsqueda de la libertad para mí. Hizo también el camino a la libertad. Exacto. Muy buen libro. Ahora después hizo el quinto acuerdo, el sexto acuerdo, pero lo recomendamos, los dos. Sí, totalmente. Cristian y Laura. Sí, son pequeños textos, aparte no los de. Está también en YouTube, si querés, en el link. Ah, mirá, eso no lo sabía. Sí, sí. Por si no te da el tiempo. Yo me lo pongo antes de dormir y voy recordando, porque ya te digo, para mí es como... Sí, sí. No, es increíble. De cabecera. Es increíble. ¿Algún proyecto que tengas ahora en el 2018 que se esté por concretar? Bueno, 2018 estamos concretando esto de julio para las vacaciones infantiles. Todavía no cerramos el lugar, pero va a ser aquí en Maldonado, en algún lugar, así que esténse atentos. Como todos los julios ya estamos acostumbrándolos. Es un show infantil, pero es un show para la familia también. O sea, que si sos grande también te vas a divertir, como te divertís en las películas de Disney, que están hechas justamente para los chicos y para los grandes. Maldonado tiene un excelente nivel cultural en todas las áreas. Sí, sí. Y tiene muchos lugares... El teatro trae mucha cosa buena. Sí, no, y tiene muchos lugares también gratuitos o de carácter económico, como el Centro Cultural Cablin o el Centro Cultural La Mandarina. Yo voy a estudiar candombe ahí, por ejemplo, y es increíble. Es una actividad que jamás pensé que iba a estudiar candombe. Yo siempre lo vi como... Te podemos ver bailar, entonces. Mi sueño es, si llego, porque soy medio para atrás con el tema del tambor, pero si llego me encantaría estar en una salida de comparsa en febrero, ahí, traga, 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 conectando. El humor de carnaval, el humor de teatro, ¿qué diferencias te parece que son notorias? Bueno, el humor de carnaval tiene la perspicacia para mí y la dificultad de que tiene que ser muy universal, perdón, más que universal, tiene que ser para todo el mundo. O sea, para el que lo tiene que entender todo el mundo. ¿Popular? El que fue a la escuela, el que no fue a la escuela, el que lee 27 libros y el que no. Entonces, por eso se recurre mucho en carnaval a la cotidiana y a lo uruguayo. Quizás si un argentino ve el carnaval, por ahí el humor no lo entiende tanto. Sí, está muy interesante porque tengo muchos colegas, amigos de la vida del humor que están escribiendo y que se están metiendo en carnaval y los están trayendo para meter esto del stand-up, que es como un código nuevo del humor, del humor de lo cotidiano y las observaciones cotidianas, pero desde el lugar más personal, más del tipo que separa del humor. Me parece muy interesante. El humor de teatro también, yo sé, capos, ¿no? Yo creo que el uruguayo es rarísimo porque es un público difícil de reír, pero porque es exigente, ¿viste? Es como la postura es, a ver, a ver lo que me vas a hacer reír, ¿viste? Es eso, a veces es cómico en los... Es un público exigente, sí. En los clubes de comedia les decimos, bueno, vinieron a reírse, o sea que abandonen esta postura de... A veces también la gente piensa que va a haber una stand-up y se va a encontrar con algo más liviano, y no es así, hay un guión atrás, tenés una base. Sí, sí, bueno, el 99% de las cosas que ustedes escuchen en stand-up están escritas, si son comediantes que van al cierre, son rutinas que han pasado por muchos escenarios antes de estar ahí. Es un trabajo arduo porque hacer humor no es fácil y a veces el mismo chiste en distinta noche no funciona y uno se va una noche gloriosa y digo, ah, soy el mejor, y a la otra noche el mismo material. Sí, aparte a veces una funciona, el mismo día no es igual que la otra. Exacto, y decís, estoy malo, soy horrible, bueno. ¿Qué te parece que se engancha más, la mujer o el hombre? La mujer se permite reírse más, la mujer se permite exteriorizar lo que le pasa, el hombre, lamentablemente por el machismo que nos circunda, no nos podemos reír. ¿Sos de bajar al público e interactuar? Muy poco, mirá, el otro día justo digo esto y no quiero ser hipócrita, pero el otro día me falló el pie de micrófono, entonces no podía sostener el micrófono y como yo canto y hago canciones humorísticas, le pedí a una chica, le digo, ¿tú te animarías de hacer mi partener? Me dice, sí, bueno, partener el micrófono subí y me lo tuvo ahí como jirafa, pero los hago pasar cuando hago una rutina, yo hago ventriloquía, entonces hago una rutina que les pongo una máscara, que les muevo la boca, es muy cómica, ahí va, entonces ahí sí los hago pasar, pero antes de que ellos pasen, que eso es casi al final del show, hay un montón de trabajo previo para que se sientan cómodos al pasar, la idea también es que la pasen bien, no tanto que hagan el ridículo, entonces claro, cuando pasan, cuando me va bien en esa selección, rinden arriba, si no es que como que queda... No, pero a veces se rompe el hielo cuando iba haciendo obras infantiles, a mí me pasa que, ay, yo enseguida bajo, o sea, empiezo a actuar y enseguida tengo esa necesidad de comunicarme con la familia y más con los chicos. Totalmente, no, en magia sí, en magia bajo, en magia nuestro show es totalmente participativo. Yo si voy a bailar, quiero que el otro esté bailando conmigo y la familia también. Bueno, hablando de la música, aquí tenemos. Podemos hacer algo con esta, que es mi nueva bebé, estoy muy contento con ella. ¿Tiene nombre? Esta es Marisa. Marisa. Y Marta es la otra. ¿Dónde está Marta? Marta no vino porque es más grande, Marta. Bueno, hoy escuchamos a Marisa. Marisa es más, mirá, es... Marisa. Y le mata así. Es como... Bueno, mirá, voy a hacer una cancioncita que me gusta mucho porque la escribí para sanar, que el humor creo que es sanador, y yo en un momento se me había puesto la loca idea de que tener pelos era feo, y entonces como soy una especie de labón perdido entre pompón y pelusa, escribí esta canción y ahora resulta que la gente se divierte conmigo cantándola, así que, bueno, tenés un pedacito así para no robar mucho tiempo. Se me ha dicho que mi cuerpo es tan peludo, que me parezco desnudo a un simpático pompón, a una alfombra, a una melusa, un felpudo, a Chihuacca, al tío Cosa o al de Z a Z a Top. Se me ha dicho que me afeite todo a cero, que los pelos en el cuerpo causan desaprobación. Soy así, así es como yo me quiero, porque depilarse a cero da tremenda comestión. Me quedo así, aterciopeludo, gordito y macanudo, como el azul de Monsterín. Soy así, un osito cariñoso, con el pecho peludoso, en forma de corazón. Y aunque sé que ser la piña es más sexy, también sé que en el invierno yo soy la mejor opción. Es así, quien va a querer en su cama, una fría y dura rama, pudiendo tenerme a mí. Soy así, como un calientacama, acolchadito de guata, un tiernito Winnie Pooh. Ah, esa es la parte tierna. Quédeme así, aterciopeludo, gordito y macanudo. Simpático. ¡Lindo! ¡Muy lindo, muy lindo! ¡Vamos, me encantó! ¡Qué lindo hiciste vos todo, ¿no? Sí, 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 todo, letra y música, todo. ¿Y cuánto te llevo a componer el tema? Bueno, esta, generalmente como que me vienen como de rayo. Tengo aproximadamente ya las canciones suficientes para sacar el disco, que se va a llamar Musicótico. ¡Ah, bueno! ¿Cuándo lo sacamos? Y cuando Pro Cultura diga que sí. ¡Esto! Cuando Pro Cultura diga que sí. ¡La burocracia! Pero no, bueno, está bien, es un proyectito lindo. La idea es que van a participar músicos profesionales de acá en Maldonado, gente que toca mil millones de veces mejor que yo. Y la idea es que es hacer un show de humor, hacer un disco de humor, pero con buena onda, así que lo vamos a grabar también en un concepto muy interesante que es almorzando. ¡Ah, mirá! Las rayonas van a ser así, todo en lugares, no es un estudio, o sea, con buena onda. Te llueven las ideas, danos los tips de que te llueves. Soy bastante, sí, sí. Soy muy creativo. Me gusta la creatividad, me gusta, cuando decíamos fuera de cámara, ¿no? Crear, crear es algo que me parece una magia de la vida, ¿no? O sea, que esté acá y que salga. También es bastante frustrante cuando está acá y no sale, pero bueno, está bueno tener ideas y tratar de llevarlas a cabo. Como decía Disney, el secreto para cumplir un sueño es empezar a hacerlo. ¿Y vos hace cuántos años empezaste? Y yo te diría que tenía siete años cuando le hice la pregunta a mi vieja de cómo podía ser como ese señor de la tele, que ahora no es santo de mi devoción, que es Jimmy Swaggart, ¿te acuerdas que eran las misas de Jimmy Swaggart? Pero lo que yo veía de chico... ¿Y qué te llamaba la atención? El traje azul, el saco azul brillante, el escenario, el tipo hablando, la gente aplaudiendo. Recuerdo que era eso. La potencia. Yo decía, ¿cómo se vive eso? Y es al día de hoy que a veces estoy haciendo un sonido que es un puesto más trasero, más estar detrás de la escena. Y estoy ahí y digo, yo ahí es. La energía que me gusta es ahí. Pero aparte indagando, haciendo de todo un poquito. Claro. Y siempre tratando de aprender más. Totalmente. Mucho más. Bueno, un gran ejemplo. Muchísimas gracias por acompañarme. Me encanta. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Invíteme más seguido. Me encanta que trabajes también con el público infantil. Y bueno, se vienen nuevos proyectos que se realicen con mucho éxito. Te lo deseo de corazón. Muchas gracias. Y ya estaremos invitándote a participar también. ¿Sabes que algún día trabajamos juntos? ¿Por qué no? Para los chicos. Bueno, para mí sería un gol. Un gol de media cancha. Totalmente. Un beso enorme. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Nosotros nos encontramos la semana próxima en un nuevo programa con Laura Contigo. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.